Buenos días, mi nombre es Enrique Sánchez, teatro de Vitas Málaga. Dada la situación actual de pandemia que estamos viviendo, estamos apreciando un temor generalizado de acudir a los hospitales y estamos viviendo patologías muy evolucionadas que condiciones normales no veríamos. Por ello, aunque a mayoría de los papis ya los conocéis, queríamos recordar algunos motivos por los que es necesario acudir a nuestras urgencias. Entre ellos, la fiebre alta, que es el demar antitérmico, o bien fiebre más de 4 o 5 días, la dificultad respiratoria del bebé, esto es que respiras rápido, que se demarca la costillita, las manchas en la piel, los traumatismos almenales, pólitos y diarreas que no se controlan bien, así como heridas o traumatismos moderados graves. Le digo que estamos preparados para cuidarte, los hospitales Vitas como hospitales seguros. El cuidado de tu salud no puede esperar.